¿Qué son los sistemas inalámbricos? Vamos a revisar los equipos BLX, BLXR, sus características técnicas, igual los equipos de la serie PGXD, GLXD Advance y GLXD y vamos a tener, si nos apuramos, pues un espacio para preguntas y respuestas. Mi nombre es Gustavo Zarco, para quien no me conozca, yo soy técnico profesional de audio, especialista en coordinación de RF en eventos en vivo, corporativos y festivales. He tenido la oportunidad de coordinar RF para varios artistas y en diferentes lugares como el Auditorio Nacional, Metropolitan, Foro Sol, Arena Ciudad de México, Arena Monterrey. Y pues bueno, vamos a iniciar. A mí me gusta iniciar con esta frase, con esta visión que nos dejó el fundador de Shure, el señor Sidney Shure. Porque nos habla de una mejora continua y de estar siempre buscando nuevas tecnologías. Vamos a poder ver en la siguiente presentación que, pues los equipos de nivel de entrada de Shure ofrecen una calidad de tecnología bastante, bastante alta. Y pues bueno, vamos a iniciar con una pequeña introducción. ¿Por qué inalámbrico? Siempre en muchos lugares vamos a poder platicar sobre esto y nos vamos a encontrar con comentarios como que el micrófono de cable es más seguro, como que el tema del RF se está complicando, sin embargo, pues tenemos ya bastante tecnología que nos ayuda a no comprometernos tanto con el tema del RF. Si nuestra aplicación no lo demanda y no es... El tema del RF inalámbrico va a ser por la libertad de movimiento. Aquí no hay más, ¿no? La verdad es que un show para poder llevarse a cabo de una manera exitosa, pues tienes que entretener al público. Yo lo viví con algunas compañías medianas, pequeñas, en las que hacíamos shows versátiles. Y pues bueno, en aquel entonces mi jefe accedió a comprar un inalámbrico y de pronto el show cambió. El tema de la libertad de movimiento te simplifica muchas cosas y nos ayuda bastante en la parte del entretenimiento. Mi jefe de pronto pasó, de aquel entonces de pronto pasó de hacer un show en el escenario y en donde se podía mover, pues en un área de tres por dos metros, bueno, pasó a hacer la fiesta en el lugar de la pista de baile. E imagínense ahora, ¿no? El tema con los eventos de bodas o ese tipo de fiestas, pues el ambiente cambia totalmente porque se desarrolla la fiesta en la pista de baile y nos deja un buen sabor de boca. Nos deja más chamba también, porque a raíz de eso, pues empieza a correrse la voz de que la fiesta estuvo... padrísima. Ahora, vamos a hablar un poco de cómo es que funciona un sistema inalámbrico de la forma así más, más básica que puede haber. Primero que nada tenemos que captar una fuente y eso lo hacemos con algún micrófono. Puede ser una fuente como una guitarra, como un bajo, como una flauta, como una voz. Y eso lo hacemos con nuestros equipos de transmisión. Estos equipos captan esa fuente sonora, la convierten en una señal de audio y pasa por un tema de modulación para poder convertirse en una señal de radio. Del otro lado, ya que esa señal fue enviada, pues es captada por un receptor en las antenas y nuevamente convertida a una señal de audio para ser entregada en una mezcladora o en un sistema de PA. Ahora, recordemos que también tenemos equipos como bodies y en este nivel de entrada encontramos también muchos equipos que se venden en combo. Es decir, que con un receptor ya van incluidos en el paquete el transmisor de mano y nuestro transmisor de body. Si por alguna cuestión nosotros necesitamos hacer uso de ambos equipos al mismo tiempo en un show, bueno, cabe destacar que vamos a necesitar un segundo receptor con una segunda frecuencia totalmente libre. Y esto es por temas de interferencia. Entonces, básicamente lo que requerimos es un transmisor, un receptor, vamos a ocupar antenas y vamos a requerir también una frecuencia libre. De este modo vamos a poder enviar y captar nuestra señal. Ahora, tenemos un tema también súper interesante porque nosotros en Shure tenemos sistemas que son analógicos y sistemas que son digitales. Los equipos analógicos, pues interviene una modulación analógica, por eso es la distinción. En donde, por los movimientos que se han hecho últimamente, pues ahora tenemos menos frecuencias disponibles. Anteriormente, con equipos de estas series podíamos ocupar quizá 11 frecuencias para una serie como GLXD. Sin embargo, por la saturación de Wi-Fi en 2.4 GB, quizá al día de hoy en algún lugar podemos usar 8. En otro lugar donde haya más saturación podremos usar quizá solamente 6 o menos. Todo depende. Y no solo con los analógicos, sino, no solo con los de la serie GLXD, sino también con BLX, ¿no? Por ejemplo, BLX, vamos a ver que de pronto la sugerencia está sobre 12 frecuencias, pero eso es en condiciones ideales, en condiciones normales y dependiendo del lugar podríamos encontrarnos con que podemos usar menos canales. Vamos a tener que usar baterías alcalinas y vamos a tener que hacer el monitoreo directo en el equipo. Esto significa que voy a tener que ir hasta la mesa o el rack donde lo coloqué para revisar si está encendido, si mi LED de sincronía con LRF está encendido y revisar el LED también del audio. Entonces, bueno, son temas que se pueden volver complicados, ¿no? Te toma más tiempo revisar un sistema de estos. Con los equipos digitales tenemos más frecuencias disponibles en comparación con los analógicos. Ocupando un espacio más estrecho, podemos utilizar baterías recargables. Vamos a tener la opción de realizar un monitoreo remoto, en donde dependiendo de la serie vamos a encontrar series que tienen conexión con un software como Wireless Workbench, en donde vamos a poder revisar desde mi computadora el equipo. Si está encendido, si tiene una conexión de RF estable, si tiene una salida de audio y qué nivel está manejando. Sin duda los presupuestos varían, sin embargo, vamos a encontrar muchas plusvalías cuando ocupamos un sistema digital. Otro tema que hay que revisar es el tema de las interferencias. Como pueden ver, pues estamos ocupando frecuencias y si tenemos objetos que bloqueen la línea de vista, bueno, van a interferir con la transmisión de esta señal y esas interferencias pueden ser provocadas por los mismos sistemas de inalámbricos que yo esté montando, cuando de pronto no coordine todas las frecuencias o a lo mejor sean equipos que yo no pueda coordinar porque alguna otra banda o algún otro grupo los trajo y en ese caso pues nada más es un tema de comunicación. También tenemos el tema de intercoms y radios de corto alcance. En estos temas, pues las producciones medianas, necesitan una coordinación eficiente de los equipos y nos suministran radios, pues como los Motorola, para poder estar en comunicación y ponernos de acuerdo con lo que se necesite. Estos radios de corto alcance tienen mucha potencia. Estos equipos pueden trabajar muy cerca de la zona donde nosotros trabajamos y pues bueno, hay que tener cuidado con ellos. GCM también es otro tema interesante, aunque nuestros equipos pues ya al día de hoy ya se encuentran blindados para que no reciban interferencias de este tipo. Otro tema también es que los procesadores de audio, pantallas de LED, iluminaria LED, principalmente China, que no tiene un buen aislamiento, podrían estar emitiendo RF y eso nos podría afectar. También si estamos muy, muy cerca de generadores eléctricos o de motores o balastras, estos equipos también generan un campo magnético que nos puede afectar. El riesgo, por aquí nos pregunta Roberto, ¿qué tanto riesgo hay de una interferencia externa? El riesgo es el mismo en todos lados. Si yo estoy ocupando un equipo de intercomunicación de radio para hablar con mis colegas y ponerme de acuerdo con el tema que sea, pues yo mismo estoy propiciando el uso de estas frecuencias para estos radios. Si no sé dónde están trabajando estos equipos, bueno, hay que averiguarlo. Por ejemplo, les comentaba los Motorola, los más comunes están trabajando de 450 a 470 MHz en 5 frecuencias diferentes, dependiendo de los canales que traiga. Son 15 canales, entonces más o menos son 4 o 5 canales por frecuencia. Y pues bueno, yo he vivido algunas experiencias donde se pueden utilizar arriba de 100 radios para una producción, entonces allí nos metemos en problemas. La señal se puede ver afectada si se utiliza una consola inalámbrica. Podría, recordemos que para controlar una consola de manera inalámbrica se utiliza un router que trabaja en Wi-Fi 2.4 o 5 gigas, dependiendo del que tengamos. Y si ocupamos 2.4 y ocupamos microfonía que trabaja en 2.4, también podría interferir con esos equipos. Con los que tenemos para revisar el día de hoy no hay ningún problema, vamos a ver en qué bandas de frecuencia trabajan. Esto que están viendo es el cuadro nacional de atribución de frecuencias. Entonces, lo regula el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y de todo el espacio que vieron, bueno, pues nos permiten trabajar en unas pequeñas zonas, allí donde se muestran las flechas. Entonces, el espacio se vuelve muy, muy reducido al final. Y con el cambio de televisión digital terrestre, pues ahora nosotros tenemos que estar buscando zonas lo más limpio que se pueda para poder colocar nuestras frecuencias de los inalámbricos que vamos a usar. Ahora, muchas veces a nosotros nos preguntan, oye, ¿a qué distancia me puedo ir con este micrófono? ¿O cuántos metros de distancia me da? Bueno, ese tema es bastante interesante, pero la pregunta quizá por desconocimiento de datos técnicos está mal formulada. Sin embargo, sí existe una forma de determinar la máxima distancia de uso. Esto que ustedes están viendo es la gráfica de relación de señal a ruido. Y vamos a tratar de explicarla lo más sencillo que se pueda. Por aquí estamos viendo el ruido de piso en esta zona y mis picos de la señal en este punto. Ahora, si a mí se me ocurriera colocar una frecuencia en esta zona o en esta otra zona, esa distancia que yo estoy viendo, pues cambia radicalmente. Entonces, en el primer caso tenemos una máxima relación de ruido de piso al pico de la señal. La distancia es mucha. Si nosotros revisamos los otros dos temas, tenemos una poca relación de ruido de piso al pico de la señal. Y en el último caso, en el tercero, estaríamos con una nula relación de ruido de piso al pico de señal. De esta manera, el escenario en donde todos vamos a querer trabajar es el primero, porque en ese escenario yo voy a poder alejarme quizá 100 metros y quizá a lo mejor sean 80, quizás 60 metros sin ningún problema. Pero en las últimas dos, quizá yo pueda alejarme 20 metros y me funcione en esa zona. Pero quizá en el último escenario me dé la vuelta, avance 2, 4 metros y empiece a cortarse la señal. Entonces, este tema se tiene que revisar en cada lugar porque el ruido de piso es diferente en cada zona. No siempre es el mismo. Y existen otras variantes que podríamos revisar y que pueden ver en otros webinarios en donde se habla más de este tema. Otro punto que hay que revisar para los temas de hoy es ¿Qué son las bandas? Cuando nosotros vamos a comprar un equipo a alguna tienda, podemos encontrar en uno de los costados una sección técnica que nos dice que estamos trabajando en alguna banda. Entonces, a lo único que se refiere en esta letra y número es pues nada más para determinar la zona de frecuencias en donde va a trabajar dicho equipo. Por ejemplo, aquí estamos viendo G4 que corresponde a SLX, H4 que corresponde a UHFR, K12 que corresponde a BLX y L50 que corresponde a ULXD, por ejemplo. Entonces, simplemente se trata de diferenciar en qué zona del espectro va a trabajar nuestro equipo. Otro punto que hay que revisar es la línea de vista. Ya sea que estemos trabajando con un body o con un micrófono, pues bueno, este micrófono va a transmitir, como habíamos mencionado, una señal de RF y si hay mucha gente en el área donde vamos a necesitar recibir esta señal, vamos a interferir, nuestro cuerpo absorbe esta energía. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Lo mejor que podemos hacer es elevar nuestro receptor para poder mantener una línea de vista. De esta manera vamos a asegurarnos de que nuestra señal que emite el transmisor va a ser captada por nuestro receptor. En este caso, en la imagen están viendo un BLX-88, un receptor de dos canales de Shure y hay que considerar que parte de nuestro receptor en el chasis, pues forma parte de la antena. En el caso de tener antenas externas, es básicamente lo mismo tener una línea de vista directa con nuestro transmisor. Ahora sí, una de las condiciones que yo he platicado con muchos para que un micrófono inalámbrico no falle, antes eran tres, ahora puse cuatro y ya llevo un rato haciéndolo porque el cuarto punto es importante. Primero es llegar a un lugar y hacer el escaneo rápido. Todos nuestros equipos tienen la posibilidad de hacerlo con un solo clic, buscar una frecuencia totalmente limpia. El segundo punto es sincronizar los equipos y esto habla de que pues nada más pongamos la frecuencia que nos dio el receptor en el transmisor. El tercero es mantener la línea de vista y el cuarto colocar pilas nuevas. Si ocupamos pilas de medio uso, pues no vamos a saber qué tanta carga le queda y en cualquier momento podría acabarse esa pila. Ahora vamos a entrar a revisar PGXD donde vamos a poder encontrar en un nivel entrante el sonido digital y es puro. Así como es captado va a salir de nuestro receptor. La claridad con la que lo captemos va a ser la claridad con la que salga. ¿Y esto por qué es? Pues esto es gracias a la tecnología digital donde tenemos una frecuencia de muestreo de 48 kHz a 24 bits y pues bueno, aquí no hay más. Si la captación la hacemos de una manera correcta el sonido va a salir tal cual lo captamos. Por ser digital y así como entra al equipo se transforma en una señal digital pues vamos a tener un rango de frecuencia de 20 a 20 kHz. Vamos a tener también en nuestro receptor digital algo a lo que lo llamamos diversity y es simplemente el hecho de tener dos antenas pero además de eso en el proceso interno vamos a tener con que el equipo va a estar trabajando con lo mejor que capte cada una de las antenas. Entonces de esta manera aseguramos que el sonido que vamos a obtener sea sin cortes y sea lo más confiable posible. Otro tema interesante con PGXD es que opera en los 900 MHz y pues en esta zona está libre de interferencias de canales de televisión. la operación es súper súper sencilla porque con un solo clic en un botón vamos a poder escanear la mejor frecuencia vamos a poder sincronizar de una manera mucho muy rápida y pues bueno la sencillez y la simplicidad están presentes aquí. Los beneficios de ser digital es que vamos a tener una respuesta a la salida pues sin distorsión es decir que lo que capte la el micrófono de la fuente pues no se modifique o se modifique lo menos posible para el para el tema de PGXD es es increíble porque su su calidad desempleo es muy muy alta entonces la calidad que vamos a tener a la salida es increíble otro tema es que no sufre de el proceso de compander este compander se pues es un proceso de compresión y expansión que sufren o que se le aplica a los equipos que utilizan modulación análoga para poder disminuir el ruido de piso en la transmisión y recuperar nuestra señal que fue transmitida de la mejor manera y pues bueno ya poder trabajar con ella sin un alto ruido de piso en este equipo tenemos un rango dinámico de 108 decibeles lo cual significa que podemos estar bastante seguros de darle un un equipo de estos pues a un cantante que que no emite tonos tan altos o que no requiere de un micrófono con con un rango dinámico más alto a lo mejor una cantante de ópera requiere de un sistema más arriba porque podríamos llegar al punto de saturación sin embargo ya para esas aplicaciones pues ya estaremos pensando en un equipo de una mayor calidad con este equipo podemos estar tranquilos para el para el nivel promedio de cantantes porque no no todos alzan la voz tanto otro beneficio de que sea digital es que la distorsión armónica baja muchísimo aquí hay una una imagen que lo ejemplifica en donde nuestra fuente reproduce pues un timbre especial y por medio de lo que es la conversión análogo a digital y por ser tan alta vamos a poder tener una alta resolución incluso más alta que la de un disco compacto si si vi sus preguntas ahorita vamos a revisar esos temas no las borren otros beneficios de los 900 megahertz como decía los canales de televisión digital terrestre están alejados esos canales trabajan en un rango más abajo de 470 a 650 aproximadamente quizá más abajo a 600 también las señales de wifi y bluetooth es decir 2.4 gigahertz están alejados y también 900 megahertz por ser en relación contra 2.4 gigahertz una frecuencia más baja vamos a tener un mejor desempeño de RF en comparación con el 2.4 gigas como les mencionaba pues la tecnología de conversión es bastante alta tenemos bastantes bastantes opciones con los micrófonos con las cápsulas también vamos a tener posibilidad de hacer escaneo y sincronización de una manera muy sencilla y eso nos va a liberar mucho tiempo no tenemos que estar pegados a revisar este tipo de equipos las horas de uso con las baterías es bastante alta 10 horas y si mantenemos una línea de vista óptima estaríamos hablando de unos 60 metros de distancia a la cual podemos alejarnos de nuestro receptor les decía tiene lo de el true diversity para poder trabajar con lo mejor de las señales que son captadas y podríamos ocupar hasta 5 sistemas al mismo tiempo es decir en simultáneo dependiendo del lugar donde vayamos a ocuparlo recuerden que el ruido de RF es diferente en cada lugar definitivamente hay que hay que revisarlo si necesitamos más de 5 sistemas podríamos pensar en utilizar otro tipo de series que a lo mejor trabajen en UHF pero que nos permitan llegar a un número mayor de sistemas en simultáneo aquí aquí podemos ver el receptor en donde nos va a permitir con el botón de channel buscar una frecuencia que esté libre y ya nada más faltaría sincronizar con el transmisor para poder tener esa frecuencia sincronizada el diseño es súper compacto y tiene salidas en plug un cuarto y en XLR dependiendo de la señal que vayamos a trabajar quizás si estamos captando un instrumento ocupemos la salida de un cuarto por el nivel de línea y si ocupamos una captación con un micrófono con una cápsula podemos ocupar el XLR por ser una salida de micrófono aquí tenemos el transmisor de cuerpo PGXD1 en donde vamos a encontrar una perilla que nos va a permitir hacer un ajuste de la sensibilidad en el costado del equipo vamos a tener una operación bastante sencilla en donde encontramos un botón en la parte superior para poder encender y apagar este transmisor también tenemos PGXD2 en donde vamos a poder encontrar variantes dependiendo de la pastilla bueno de la cápsula que necesitamos aquí ya encontramos que las las cápsulas son intercambiables y eso nos nos da un plus todavía más por aquí nos preguntan si se pueden apilar los receptores es decir ponerlos uno encima de otro no mira si se puede todo es posible sin embargo no se los recomiendo el tema es que las antenas están aquí al frente y si colocamos muchos receptores encimados pues se hace cuenta que vamos a tener un arbolito de navidad allí con todas las antenas una encima de la otra esto en Shure le llamamos interferencia por proximidad y lo mejor va a ser separar esos equipos por lo menos unos 20 centímetros quizás si solo voy a encimar uno podríamos omitirlo y a lo mejor si no tengo espacio yo los entiendo en la parte de eventos en vivo no importa que sea en el mejor hotel de la ciudad a nosotros siempre nos recortan el espacio y de pronto los de video tienen un área de trabajo de 4 metros en donde tienen quizá 10 laptops y nos dicen oye no puedes recortar tu espacio porque necesito más y entonces nosotros terminamos encimando nuestros equipos no te lo recomiendo más allá de dos yo creo yo ya no lo haría lo mejor es tener distancias entre ellos aquí tenemos por ejemplo 61 frecuencias seleccionables y vamos a tener 10 grupos de frecuencias estos grupos de frecuencias nos ayudan porque son frecuencias precalculadas entonces si nosotros empezamos a trabajar con ellas no vamos a tener ningún problema vamos a poder ocupar hasta 5 equipos recuerden eso ahora vamos a empezar a ver BLX BLX es otra serie de entrada para para los inalámbricos de Shure sin embargo tiene otras prestaciones continuamos con una configuración súper sencilla la interfaz de usuario es muy sencilla de aprenderse y el desempeño la verdad es que lo van a encontrar de una manera muy rápida en 5 pasos ahorita vamos a ver cuáles son este equipo pues es súper compacto vamos a poder llegar y sacarlo de alguna caja sacarlo de algún maletín sacarlo de algún pelican que andemos en donde traigamos todo el equipo de inalámbricos montarlo y en cuestión de menos de un minuto ponerle nuestro eliminador de corriente para que enciende el equipo buscar un por medio del quick scan apretar el grupo y encontrar una frecuencia libre y ya nada más nos faltaría pasar esa letra y número que nos dé al transmisor eso en eso nos tardamos menos de un minuto ya teniendo corriente no necesitamos saber nada de RF el quick scan lo hace el equipo solo nada más hay que tener una consideración no hay antenas externas entonces esto es un tema bastante importante a la hora de encontrar una colocación óptima para este equipo por este lado tenemos BLX88 la única diferencia aparte de que tiene dos receptores en el mismo cuerpo es que cuando nosotros apretemos grupo y haga el escaneo para las frecuencias lo va a hacer para ambos receptores entonces esto también nos va a ahorrar algo de tiempo igual estos equipos no los recomiendo apilar son equipos que requieren tener un espacio de separación cuando ocupamos más de dos estos equipos son cuentan con una recepción diversity son fabricados en plástico son polímeros ABS bastante resistentes son bastante aguantadores he visto algunos que ya los traen medio traqueteados medio rayados pero siguen jalando y funcionan al 100 en el RF hasta me sorprenden porque si se ven se ven ya golpeadones la función de quick scan es lo que les mencionaba es un escaneo que está optimizado y lo hace de una manera automática solo hay que apretar el botón de grupo y listo con eso vamos a encontrar una frecuencia libre para nuestro receptor entonces aquí entra una parte de un tema que me habían preguntado quizá en otra en otra lámina está seguramente y es que si yo tengo un receptor de dos canales por medio del group scan yo voy a obtener dos frecuencias libres de manera automática y lo único que me queda es sincronizar es decir pasar la letra y el número de un receptor a mi transmisor al número uno y la letra y número del segundo receptor a mi segundo transmisor que pasa cuando tenemos puro BLX4 es decir equipos sencillos bueno el procedimiento es hacer el escaneo en el primero ya que tengo mi frecuencia voy a pasársela a mi transmisor y lo voy a dejar encendido y voy a continuar con el segundo tomo mi segundo receptor hago el escaneo ahora paso esa frecuencia que me dio a mi segundo transmisor lo voy a dejar encendido y continúo con los demás canales que yo tenga si está en otra diapositiva lo vamos a ver más adelante el rango dinámico es de 100 decibeles aquí aquí es interesante también porque recordemos que es un nivel de entrada la otra vez nos visitó una cliente que le compró unos equipos BLX fueron estos BLXR a sus hijas y sus hijas cantan cantan impresionante pero si tienen un nivel de voz muy muy potente entonces de pronto pues con este con estos 100 decibeles de rango dinámico no les alcanzaba y pues se llegaba a saturar nuestro equipo que era lo que bueno que fue lo que pasó que les expliqué esto del rango dinámico y probamos con QLXD que eleva el rango dinámico así de manera espectacular y pues se llevaron estos equipos de QLXD el tema es como siempre que aplicación necesitas cubrir para sugerirte el mejor equipo estos equipos yo los utilizaría mucho para hacer conferencias porque en una conferencia es muy difícil que un presentador se ponga a hablar a un nivel de presión muy muy alto que logre saturar este sistema sin embargo quizá como les comentaba en el otro equipo también haya algunos cantantes que logren saturar este rango dinámico con el que contamos aquí tenemos BLX4R que es el equipo para montaje en rack aquí ya cambia la presentación porque vamos a tener un par de antenas que son desmontables que se encuentran en la parte de atrás y esto nos da un beneficio si nosotros tenemos un sistema muy grande de más de tres canales pues nosotros vamos a poder incorporar a nuestro sistema un distribuidor de señal de antena y entonces poder colocar antenas remotas es decir una antena a 5 metros otra antena 10 metros por decir algo y tener pues en una parte de aparte nuestro rack con los equipos de recepción con nuestro distribuidor de señal de antena para que cada uno de ellos reciba su señal sin ningún problema este equipo ya cuenta con los accesorios para el montaje en rack nos preguntan si se pueden meter un micrófono y un instrumento en el mismo rack con dos receptores si si es posible es decir un sistema más bien dos sistemas en donde uno lo utilice para captar un instrumento y el otro capte yo un micrófono si se puede cada uno de los sistemas cada uno de los receptores con su transmisor es posible aquí nos preguntan si es mejor que tengan las antenas internas o externas en los receptores del sistema inalámbrico aquí no hay mejor ni peor la verdad es que todo depende de la aplicación a mí me ha tocado por ejemplo sugerir en varios proyectos en templos equipos muy económicos porque el presupuesto no da para más pero quieren un sistema inalámbrico entonces pues de pronto yo les digo mira podríamos hacerlo con VLX no tiene antenas externas la condición que yo te voy a pedir es que coloques una repisa por ahí junto de donde lo vas a ocupar en alto para que mantengamos la línea de vista y con eso ya mira tú puedes quitarte la preocupación de que se vaya a cortar la señal del inalámbrico nos preguntan si se puede vender el receptor de la serie VLX solo el receptor si 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 es posible ahí tendríamos que revisar con con el equipo de ventas pero si es posible por ahí mándanos tus datos para contactarte ahora otros temas interesantes características de VLX 4R es que ya incluye un display mucho más bonito más grande en donde vamos a poder revisar más datos nos va a poder arrojar información de que tan buena o que tan mala es nuestra señal de RF en barritas así como lo vemos en nuestros celulares con la señal de wifi o la señal de 4G eso es muy muy bueno en la parte de audio vamos a poder revisar por medio del indicador de nivel pues qué tan alto está llegando nuestra señal y ese punto es interesante porque ahí vamos a poder revisar desde el equipo de recepción si nuestra señal que estamos captando está saturando este sistema y de pronto necesitamos bajarle la sensibilidad al body por ejemplo y ajustar nuestra famosa estructura de ganancia ok por aquí veo más preguntas pero vamos a concluir con BLXR porque si no se nos acaba el tiempo tenemos también indicador de baterías aquí nos va a avisar si la batería ya se está bajando esto también nos ayuda mucho como pueden ver la diferencia con BLX el otro sistema pues es mucho más básico y no te va a avisar si la batería ya ya está por morir entonces cada uno de los equipos tiene sus ventajas sin embargo también encontramos especificaciones en general para los tres equipos que estamos viendo aquí los tres equipos se distribuyen en la banda K12 no importa cuál te lleves todos los que distribuimos aquí en México son K12 eso significa que van a trabajar en el mismo rango de frecuencias con posibilidad de llevarlo hasta 12 sistemas dependiendo de la zona dependiendo de la región podríamos llevarlo a ese número hay que revisarlo con un número así de grande quizá yo les recomendaría otro nivel de producto si mantenemos la línea de vista podríamos hablar de un rango de operación de 50 metros a 100 metros con las antenas bueno con la opción de el VLXR montado en un rack y con antenas externas y remotas habría que revisar igual ese tema si lo necesitan la en cuanto a las especificaciones de audio nuestra respuesta en frecuencia va de los 45 a 15 mil hertz el rango dinámico que les mencionaba de 100 decibeles y una duración de batería es bastante prolongada de 14 horas esto es bastante interesante de pronto por ahí me encuentro con comentarios que me dicen que con un par de baterías sacan 5 shows la verdad no se arriesguen tanto uno de esos shows en donde necesiten hacer ese cambio de batería urgente podría ser un show muy importante no se confíen traten de usar baterías nuevas y en las pruebas utilizar las baterías que ya tienen media carga y que principalmente no sabemos cuánta carga tiene más que nada vamos a ver BLX1 que es el transmisor de body igual tiene su fabricación de un polímero bastante resistente es aguantador he visto igual algunos bodies con bastantes rayones y que funcionan la verdad muy muy bien aquí no tenemos tanto que revisar tenemos simplemente un interruptor de encendido y apagado vamos a poder ajustar nuestra sensibilidad tenemos aquí el indicador de LED de dos colores que nos va a indicar si la batería está baja y la potencia en la que trabaja es de 10 mili watts por aquí nos preguntan si las pilas se pueden usar recargables si es posible sin embargo sufren el mismo tema que con las baterías alcalinas que tanta carga tiene tu batería eso es totalmente debatible no lo sabemos a ciencia cierta no como con las baterías que Shure fabrica en donde te entrega una carga expresada en tiempos es decir en horas y minutos este lo mejor será usar la mejor batería que puedas definitivamente ahora vamos a revisar algunas de las opciones que tenemos en micro en cuanto a micrófonos para el transmisor de body podemos usar el beta 98 que es un micrófono de condensador de electret esto significa que está polarizado todo el tiempo pasa por un proceso de polarización en la fábrica y no requiere de phantom power aquí tenemos una captación cardioide es una captación de rango completo de 20 hertz a 20 kilohertz y el rango dinámico es de 124 decibeles este micrófono se lo pueden poner a una trompeta un trombón a un instrumento de percusión que le peguen muy duro y no va a tener problemas con captar esa esa señal si los bodies traen un conector de cuatro pines cuatro pines el TA4 M porque es macho otro otro micrófono para captar es el lavalier es de la serie Centraverse el CBL esta es una chulada de cápsula porque aparte de ser cardioide y también del tipo Electred tiene en su fabricación una pues una construcción bastante robusta que no va a permitir que las interferencias de RF que existan en el en el lugar se metan en el cable de este de este micrófono es este es bastante bueno la aplicación de las tecnologías como les venía diciendo es bastante alta y desde la gama entrante podemos encontrar muy muy buenas cosas otro micrófono que encontramos es el PGA31 igual una diadema de condensador de tipo Electred cardioide y con 117 decibeles en el rango dinámico otra que también es muy muy padre es una diadema especial para fitness esta diadema es muy muy resistente al sudor y a la humedad vamos a darle un poco más de velocidad si mi productor no me dice lo contrario porque ya se acercan las 5 de la tarde otro micrófono que tenemos es un earset una diadema ajustable esta diadema yo la he usado mucho y me encanta su sonido porque suena a un sm58 la verdad es que está bastante padre y igual integra la tecnología de com para evitar interferencias que se puedan meter por ahí en el cable tenemos nuestros cables para instrumento y la versión premium para poder conectar un bajo o una guitarra o algún otro instrumento no se me han tocado hacer de pronto teclados inalámbricos bastante interesante en los transmisores de mano BLX2 tenemos opciones de cápsula como PGA58 SM58 y Beta58 tenemos aquí la capacidad de colocar un pad de atenuación de 10 decibeles el estatus de batería nos indica si ya está muy baja y también tenemos tapas opcionales para identificar nuestros transmisores esto para el tema de conferencias en salones es super bueno porque de esta manera tú vas a poder identificar por medio del color que traiga el transmisor en la tapa que canal es el que tienes que abrir o que canal es el que tienes que cerrar en la consola aquí podemos ver una comparativa SM58 y PGA58 son cardioides son dinámicos tienen una respuesta en frecuencia parecida el PGA58 sube hasta 16 kilohertz y podemos ver la sensibilidad entre ellos quiere decir que SM58 en este punto es más sensible en comparación con PGA58 si yo por ejemplo le doy un micrófono de este tipo PGA58 a una chica que habla bajito que apenas si se le escucha su voz va a ser muy difícil captarla en la consola yo voy a tener que subir la ganancia muchísimo y podríamos entrar con temas de feedback y un control bastante descontrolado ahora con beta 58 en comparación con SM58 en ese punto vamos a encontrar que es más sensible y por lo tanto pues vamos a tener mayor nivel de señal en mi consola son 4 decibeles de diferencia la respuesta en frecuencia ya es mejorada y adaptada para la voz y en la construcción el beta 58 tiene una construcción especial en el cuerpo para tener un menor ruido de manejo es decir que cuando manipulamos nuestro transmisor con la mano no se escuche ese ruido a través de toda la cadena de audio también la rejilla cambia si se nos cae un pga 58 o un sm 58 se va a bollar nuestra rejilla si se nos cae el beta 58 esa cápsula permite que prácticamente rebote es una construcción especial aquí podemos ver otro tema interesante para los que son más clavados en los datos técnicos beta 58 en comparación con sm 58 y contra pga 58 esto nada más va a ver como curiosidad lo que les comentaba del inicio rápido básicamente se trata de conectar nuestro receptor a la corriente encenderlo conectarlo a la mixer o al amplificador si vamos a captar un este si vamos a reenviar esa señal a algún otro lado encendemos nuestro receptor y escaneamos el segundo punto sería conectar nuestro receptor a la mixer o al amplificador luego colocar baterías nuevas en el transmisor copiar mi grupo y canal en el transmisor y vamos a obtener con eso que se ilumine el led de audio en el receptor cuando utilizo más de un receptor lo que les comentaba dejar encendido el primer sistema una vez seteado y fijar manualmente el grupo del segundo equipo para escanear nuestro segundo canal de esta manera podemos pasar a sincronizar manualmente el segundo canal y continuar si necesito activar o usar más canales como quinto paso aquí puse ajustar mi estructura de ganancia porque es básica esa parte quien necesita VLX si yo soy un presentador si hay venios pequeños templos donde la necesidad no rebasa los 10 canales de inalámbricos aquí podríamos utilizar VLX algo muy portátil a lo mejor yo todavía no tengo la posibilidad de comprar racks y mandarlos armar porque pues es una inversión bastante fuerte pues aquí yo puedo utilizar VLX porque se puede guardar de una manera muy sencilla y son muy muy este compactos en ese aspecto por aquí nos preguntan si pueden usar 4PGXD y 4VLX al mismo tiempo si Alejandro si se puede eso de combinar las bandas de frecuencia en las diferentes series es totalmente posible hay que tomar en cuenta que estamos ocupando diferentes bandas y entonces saber muy muy bien en la parte de logística este quien va a utilizar que micrófono porque al ser series diferentes pues de pronto si nos falla una frecuencia y entregamos otro micrófono que tengamos cerca pues a lo mejor podríamos llegar a equivocarnos y entregar un micrófono que no le corresponde hay que tener cuidado los límites en cuanto al número de equipos como les mencionaba PGXD 5 equipos en simultáneo en el mejor de los casos hay que hacer pruebas BLX podríamos hablar de 10 quizá 8 me ha tocado platicar con usuarios que ponen los 12 y la verdad es que corren con mucha suerte porque normalmente hay mucho ruido de piso mucho ruido de energía electromagnética que nos afecta en ese número y a lo mucho pueden colocar 6 y depende de la zona por ejemplo aquí en Ciudad de México si tú tienes SLX pues estás comprometido porque ya hay solamente un canal libre para ocuparlo entonces ahí podríamos meter 3 quizá 4 si tú estás en Ciudad de México y ocupas 6 8 eso significa que muy probablemente estás trabajando sobre canales de televisión digital que hacen que pues no te puedas alejar mucho del receptor ahora vamos a hablar de GLXD la verdad es una maravilla hay mucha tecnología en este equipo a mí me gusta mucho aun cuando poco a poco se ve más comprometido su uso tenemos una administración automática de frecuencias la administración de la energía es insuperable se logran números de 16 horas de uso y eso me y eso me tocó a mí yo lo llegué a probar y si son 16 horas o sea es impresionante la cantidad de tiempo que te puede durar una batería de de GLXD tenemos también algo que les encanta a los a los músicos que es un receptor para colocar como pedalera o como parte de la pedalera por ejemplo para una guitarra el sonido pues igual tenemos una claridad bastante alta vamos a poder tener el control con estos equipos de manera remota con los transmisores entonces no va a ser necesario de pronto estar corriendo para cambiar alguna frecuencia que se nos interfiera el tema el tema interesante es que opera en el rango de 2.4 gigas y eso es lo que nos ha limitado bastante este equipo fue lanzado por ahí del 2013 y entonces si hacemos memoria en aquellos años no era ni tan barato el wifi ni lo podíamos encontrar en en todas partes era incluso un lujo al día de hoy pues aquí en Ciudad de México tenemos implementados por el gobierno puntos de acceso en diferentes zonas de la ciudad y pues tú te vas a un camellón por ahí en medio de la ciudad y vas a encontrar un punto de acceso donde conectarte entonces ese es el tema interesante con GLXD este equipo puede elegir automáticamente las frecuencias libres y no necesitamos dar un solo clic cuando está administrado podemos empezar a bueno el equipo empieza a trabajar en de una manera especial utilizando una frecuencia para tres dispositivos esto es interesante lo vamos a ver más adelante esto minimiza los riesgos y si existe algún cambio de frecuencia porque fuimos interferidos en una no hay cortes de audio vamos a ver por qué aquí tenemos GLXD4 el receptor entrante de esta serie en donde vamos a tener antenas fijas estas no se pueden desconectar ya vimos que tema con con encimar tantos equipos no es recomendable vamos a tener una pantalla de LCD bastante con bastante información de grupo canal la duración de la batería en horas y minutos que a diferencia de los otros equipos pues es un es una gran ventaja permítanme un segundo porque está empezando a llover y estoy seguro de que van a oír la lluvia ahora si va a ser un poco menos esta parte de la batería está súper porque ahora si sabes cuánto te va a durar la batería te asomas al receptor y si dice media hora oh bueno pues es momento de esperar a una pausa un cambio de canción tener mi batería de repuesto o de esper ya lista para hacer un cambio rápido entonces esto es esto es oro el hecho de que te avise cuántos minutos te quedan es oro y tener la posibilidad de cargar esa batería en el mismo receptor también porque no vas a necesitar adquirir otros equipos para poder cargar tus baterías en el mismo receptor lo haces ahora aquí tenemos gel xd bueno aquí tenemos otros puntos en donde vamos a ver que el receptor va a identificar qué frecuencia está utilizando y va a hacer el cambio automático con el transmisor vamos a ver también de qué se trata eso la comunicación transparente pues nada más habla de que se hace de manera automática se hace de manera sencilla y no necesito picar ni siquiera un botón gracias a esto pues no vamos a tener cortes de audio y también la ganancia en el transmisor la vamos a poder ajustar desde el receptor entonces imagínate que le pusiste un un beta 98 a la trompeta pero que se te pasó se te pasó a ajustar la sensibilidad de ese transmisor y ya está la prueba y entonces yo empiezo a revisar la entrada de mi consola y está saturando y por más que le baje la ganancia y le ponga incluso un pad pues ahora suena saturada la señal y suena distorsionada bueno me voy a mi receptor y desde aquí yo puedo ajustar esa sensibilidad para que desde la captación yo tenga un nivel bastante bueno otro punto interesante que les mencionaba es el receptor de pedal en la guitarra esto es esto es increíble la verdad le gusta mucho a los músicos hay que utilizarlo a discreción por el tema de del wifi que ya está en todos lados este incluso incluso en los en los bares de pronto ya encontramos cuatro o cinco señales de wifi que pueden entorpecer e interferir en la transmisión de la señal de estos equipos entonces hay que tener cuidado donde los vamos a ocupar aquí tenemos para la parte del músico un afinador cromático integrado que podría sustituir algún otro complemento en la pedalera y tenemos también el administrador automático de frecuencias podríamos sumarlo a la lista de equipos y quizá dependiendo del lugar llegar a unos cinco quizá ocho equipos en simultáneo en una muy buena zona donde no haya contaminación este pedal es bastante pesado en comparación con otros equipos es totalmente de uso profesional y aguanta las pisadas que le den para mutear o desmutear ahora tenemos el receptor para montaje de rack aquí tenemos un receptor sencillo y aquí si ya podemos tener antenas que se pueden desmontar hay que tener en consideración entonces que si nuestro número de canales es bastante alto es decir arriba de cuatro quizá pues será conveniente tener un equipo como este que es el UA 846 Z2 que es un distribuidor de señal de antena y administrador de frecuencias también proporciona energía a todos los equipos GLXD4R que coloquemos en el en el rack estas que están viendo son las antenas especiales para esta para esta serie aquí también vamos a ver GLXD1 que es el transmisor de cuerpo un equipo bastante robusto la verdad es que cuando lo tienes en mano se siente la calidad luego luego podríamos con las antenas remotas que acabamos de ver irnos a unos 60 metros en el alcance y todo depende del ruido de RF el el conector sigue siendo de 4 pines el TQG aquí tenemos un candado de rosca para que no se nos zafe al momento del uso y vamos a poder cargar este equipo mediante un cable micro USB aquí tenemos algunas opciones para conferencia nada más para complementar ya habíamos platicado de algunas de ellas y habíamos visto sus características y aquí agregamos otro par como lo son los de tipo Lavalier que incluso la cápsula WL93 de pronto la ocupamos para captar violines es bastante interesante la forma en como capta y como nos entrega una señal muy muy buena otras opciones para instrumento aquí tenemos lo que hemos visto cables beta 98 en la parte del transmisor de mano GLXD2 es un equipo con el cual no se puede cambiar la cápsula es fija y vamos a tener igual la carga mediante el cable micro USB ojo son equipos que pueden ser actualizables y se actualizan también por medio de la USB esto es mucho muy sencillo a la hora de hacer la actualización son equipos muy robustos tenemos diferentes opciones para las cápsulas en los transmisores de mano y esta parte es para igual los que son más clavados aquí podemos ver 6 canales que no están siendo administrados es decir yo de pronto llegué a un lugar y encendí uno por uno y cada uno de ellos se fue acomodando como pudo y como quiso aquí estamos ocupando entonces 18 canales para 6 transmisores para 6 canales esto esto es un conflicto porque nosotros mismos estamos propiciando que la banda de 2.4 se sature si nosotros tenemos en el sistema un administrador de frecuencias como les enseñé este administrador lo que hace es que cuando yo enciendo mi primer mi primer equipo va a empezar a trabajar con tres frecuencias diferentes sin embargo solamente va a funcionar en la parte del audio con una de ellas las otras son de backup cuando yo agrego y enciendo mi segundo equipo va a suceder esto en las mismas frecuencias que se establecieron antes se van a transmitir ambos canales aquí lo único que vemos es que cuando vamos agregando más canales a mi sistema la densidad de datos incrementa y eso lo podemos ver incluso de manera gráfica ok aquí es cuando sucede que encendemos el cuarto receptor o transmisor y entonces ahora se encienden otro otra tercia digamos de frecuencias para poder ocupar más canales y de esta forma se administra entonces al final tenemos una dos tres cuatro cinco seis frecuencias que están ocupando mis transmisores y tenemos frecuencias de backup es decir en total 18 frecuencias y ya por último tenemos nuestra administración de energía la verdad es que si es una una chulada esto de las baterías recargables de Shure porque tenemos hasta 16 horas y pues bueno tratando de irnos como el rayo este espero que haya podido responder todas sus preguntas aquí podemos ver algunos servicios adicionales y les dejo mis datos de contacto acérquense a las redes sociales para poder ver repetición en youtube de de esta webinar y de todos los que se han estado presentando déjenme ver si da tiempo de responder otra pregunta ok Pedro pues depende de la serie como vimos PGXD podemos llegar a utilizar 5 equipos en el mejor de los casos BLX en el mejor de los casos igual 12 equipos en simultáneo 12 frecuencias diferentes y en GLXD también hay que tener mucho cuidado con GLXD por el tema del wifi si yo estoy en una zona en donde hay poco ruido de RF y no hay nada de wifi yo podría llegar a ocupar los 11 canales en simultáneo pero ya es difícil llegar a ese tipo de situaciones ya hay wifi para todos lados ok me quedo con muchas preguntas aquí en el chat la verdad es que ya no da tiempo de contestarlas sin embargo vamos a hacer la anotación y vamos a poder tener la lista de asistentes y por medio del correo les vamos a contestar les agradezco mucho a todos a todos su asistencia saludos a Javier nos vemos en la próxima en la próxima misión cuídense mucho